El grupo de danza folclórica Remembranza del Sur y el grupo de teatro Germinarte realizarán el primer festival folclórico OSA 2022. El objetivo de este festival es crear un espacio que le permita a los artistas proyectar su trabajo, fortalecer las expresiones artístico-culturales en nuestro cantón, además de intercambiar ideas con diferentes agrupaciones del país. Agradecemos al comercio y al gobierno local por todo el apoyo que nos han brindado en esta primera edición del Festival Folclórico OSA 2022. La actividad se llevará a cabo el próximo 2 de diciembre en el Parque Central de Ciudad Cortés, a partir de las 5 de la tarde. Este 2 de diciembre tendremos desfiles de bandas, tendremos también cimarronas y mascaradas. También contaremos con grupos de danza folclórica, cantautores costarricenses y grupos de baile popular. Bueno, un poco nerviosa la verdad y muy contenta, muy emocionada, o sea, porque va a ser algo grande, va a ser algo súper bonito. Más bien los invito a venir al festival que va a estar súper lindo, van a haber varias agrupaciones y van a haber varias actividades que van a estar súper bonitas para la comunidad. Asista y apoye los espacios artísticos-culturales en OSA.